El pueblo político y tanto territorio algún día se morirá Es lo que son y ganarán, los ricos y a los pobres ayudarán La parte de los pueblos le darán, que hay caridad, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad Es lo que son y ganarán, que hay caridad ¡Feliz de Juan! 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 ¡Buenas! ¡Feliz de Juan! ¡Gracias, gracias! Nos vemos que es un lago. Un abrazo afectuoso a la familia de Resuelta.